Música Amigos de redes sociales, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a dialogar con Ramiro Pedrosa, quien es Secretario de Innovación y Gobierno Digital del Estado de Aguastecos. Bueno, buenos días, antes que nada. Al contrario, ¿qué es la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital? Parecería un concepto muy del siglo XXI. Pues es correcto, la gobernadora, desde su plan de campaña y desde su plan de gobierno, pues tenía el interés de darle una nueva forma al gobierno, que fuera un gobierno digital, que tuviéramos servicios digitales, que lleváramos Aguascrentes al primer mundo, que nos comparemos con otros países, cuáles son los mejores, los que utilizan más la Secretaría. Y bueno, se creó esta Secretaría con áreas que ya existían en el gobierno, realmente fue una reorganización. Tenemos el área de mejora regulatoria, que tiene que ver con la eficiencia gubernamental, con hacer más fáciles los trámites y que seamos más eficientes al interior del gobierno. Y tenemos otra área tecnológica que desarrolla productos de innovación para que el ciudadano haga trámites digitales, para quitar requisitos, para que la parte de la tramitología sea más fácil. Este tema de la tramitología, obviamente entre los chavos, pues sí, es muy bienvenido, vamos, incluso hay quienes digan, yo no soy chavo, pero me he acostumbrado a ya no hacer trámites en físico, sino en digital. Pero sí hay cierto sector de la población que se resiste, o ya se van venciendo estas barreras. Mira, cada vez tenemos más personas que utilizan la tecnología. Este año tuvimos 11% más pagos en línea que el año pasado, y cada año ha ido incrementando. Esta es una tendencia que, pues, a lo largo del tiempo va a ir consumiendo y al rato va a ser ya, la mayoría de los trámites van a ser ya en línea. Creemos que, bueno, las nuevas generaciones vienen avanzando y ellos van adoptando más fácil la tecnología, pero también los adultos mayores cada vez la utilizan más. Creo que el tema de la pandemia ayudó a que le perdieran el miedo y esto ayudó a que adoptáramos más fácil la tecnología y que tuviéramos confianza. Esta nueva administración, por ejemplo, ya cuando tú haces un pago en línea, puedes obtener tu constancia del pago, tu factura, timbrada por el SAT en el mismo momento. Y eso te da toda la confianza porque puedes variar tu factura en línea, puedes ver que tu pago realmente se registró y con toda la seguridad. Además de que tenemos un centro de contacto digital que siempre está ahí al pendiente cuando estás haciendo un trámite, tú puedes chatear con alguien o marcarle al 070 o al 910-1020, que es el número directo. Y hay alguien que te va a solucionar alguna duda que tengas mientras estás haciendo tu trámite porque a veces tenemos la duda de que, oye, aquí qué va, no sé si poner esto, poner aquello y a veces preferimos ir personalmente. Y cuando tienes ya alguien del otro lado que te pueda ayudar y resolver tus dudas, te ayuda a avanzar y que le perdas ese miedo. ¿Van encaminados los trámites de gobierno? ¿Van encaminados a desaparecer en físico? Pues por lo pronto no, o sea, habrá personas que siempre quieran ser atendidos por alguien, quieren tratar con una persona y pues es parte de la calidez también de este gobierno. Lo que sí es que también estamos usando la tecnología para atender a las personas que van físicamente a una ventanilla. Por ejemplo, ahora no sé si te ha tocado ir al área de finanzas, al área de control vehicular, pues hicimos un cambio radical de cómo se atendía antes a cómo atendemos ahora. Antes, pues yo me acuerdo pasar afuera de finanzas y había filas al todo alrededor. No, pero no te dejaban entrar ni siquiera. Sí, te dejaban afuera y hacías una fila que le daba la vuelta a la manzana ahí por la delegación del IMSS. Y bueno, esta nueva administración, el primer día hábil de enero, atendimos de una forma diferente. Las personas esperan sentadas. El promedio de espera para un trámite es de 22 minutos. O sea, sí nos fijamos ya el tiempo que le quitamos a las personas para hacer un trámite y queremos hacerlo más eficiente. Entonces, usamos la tecnología para que aún y que vayas presencialmente, seas mejor atendido y sientas que hay una diferencia en cómo haces tu trámite. ¿22 minutos en hora pico? Es el promedio de atención. Digamos, tenemos ahí rangos de unos más, unos menos, pero si sacamos un promedio, la atención es de 22 minutos. Sí, yo cuento la experiencia personal en el pago de tenencia vehicular, 8 minutos. Obviamente fue a las 4 de la tarde y ha costado un poco más baja la fluencia, pero entonces 22 minutos no se pierde más ahí. No, eso es el promedio. Digo, habrá trámites, por ejemplo, un cambio de propietario que a lo mejor te tienen que revisar el vehículo y te tardas un poco más, pero en promedio son 22 minutos lo que ahorita estamos tardando a una persona en un trámite ahí en finanzas, ¿no? Y esperas sentado, tienes un sistema de turnos, tienes un lugar agradable, más espacioso, tenemos más ventanillas de atención y creo que se nota el cambio en la eficiencia de cómo trabajamos en la Secretaría de Finanzas para atender al ciudadano, ¿no? Y pues el compromiso también del Secretario de Finanzas, Alfredo Cervantes, que nos apoyó en hacer toda esta reingeniería de trámites. Ahora, se abren más servicios digitales, pero el Internet, el acceso a Internet de la población de Aguasentas. ¿Cómo está y cómo está ayudando el gobierno del Estado para que se tenga acceso a esta herramienta que ya es indispensable para todos? Sí, mira, te doy un dato. Por ejemplo, en los municipios del Llano de Tepesalá solamente uno de cada diez hogares tiene Internet en su casa. Entonces, mientras que en la capital somos ocho de cada diez los que tenemos servicios de Internet, en los hogares, si ves la diferencia que hay entre alguien que vive en el Llano, en Tepesalá, o en Asientos, donde el acceso es muy poco. ¿Por qué? Pues porque a las compañías no les conviene invertir para llegar a una población, a una comunidad muy pequeña, donde no va a haber un regreso de la inversión. Entonces, ahí es donde el gobierno tiene que entrar y poder llevar estos servicios. Y hemos estado avanzando en este tema. Ya instalamos puntos de Internet público en estos tres municipios, en el Llano, en Asientos y Tepesalá. Tenemos más de 60 puntos que la gente puede ir a un parque, a una escuela o a alguna oficina de gobierno y ahí van a tener Internet y van a poder acceder a este tipo de servicios. Además de que todas las escuelas, al concluir este año, todas las escuelas van a tener ya Internet. Tenemos ya 1.113 escuelas que ya tienen Internet público. Los centros de salud también ya van a contar con Internet, son más de 100 centros de salud. Y bueno, este proyecto de ir poniendo en plazas públicas, de ir poniendo en parques, en las comunidades más alejadas, hay comunidades donde no llega ni la señal de celular. Entonces, ahí es donde el gobierno está invirtiendo para poderles brindar estos servicios y ya más de 60 comunidades de estos tres municipios tienen Internet. Y así iremos avanzando en todos los demás municipios el próximo año. ¿Qué se hace? ¿Internet satelital? Es una combinación de diferentes tecnologías. Hay una red propia del gobierno del estado que hemos construido para dar servicios a las propias oficinas de gobierno y la utilizamos para, a través de esta red, llevar servicios. Y hay lugares donde a lo mejor no llega la red, no llega nadie. ¿Hay partes, por ejemplo, de asientos que no llegan? Que no llega nada, o sea, ni el celular, decíamos hace rato. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, la nueva tecnología satelital nos ha ayudado mucho a poder avanzar y tener cobertura porque ahí, pues, no tienes una limitante de la comunicación y puedes bajar la señal donde sea prácticamente. Ahora bien, el recurso, obviamente esto es, consume recursos. ¿Cuál es la indicación de la gobernadora Tere Jiménez para, pues, ir avanzando en este tema? Pues, este año, por ejemplo, para este proyecto de Internet Público se invirtieron 6 millones de pesos. El próximo año se invertirán otro tanto. Y, bueno, tenemos el compromiso de la gobernadora de estar asignando recursos para ir avanzando en estos temas y en la digitalización del gobierno porque, al final, es un ahorro para el propio gobierno, ¿no? El que cada vez hagan las personas más trámites en línea, pues, te disminuye el costo de lo que tienes que tener en físico para hacer un trámite presencial. El papel, o sea, la gente, los horarios, el manejo del dinero, por ejemplo, cuando todo es un pago, pues, la recolección del dinero por el banco también cuesta. Y, entonces, cuando lo haces de forma electrónica, pues, esos costos desaparecen. ¿Cuál es el proyecto para este próximo año? Ya termina el primer año y el gobierno se tienen estos avances. ¿Y cuál es el proyecto que se tiene a corto plazo para el próximo? Mira, vamos a seguir trabajando los trámites. Entonces, tenemos ya una plataforma de trámites digitales donde ya 22 trámites se pueden hacer totalmente en línea. Tenemos un expediente digital donde tú puedes guardar tu información y reutilizarla en diferentes procesos. Que no te estemos pidiendo cada vez que hagas un trámite oye, tráeme otra vez tu INE, tráeme otra vez tu acta de nacimiento. En esta plataforma tú vas a tener tu carpeta, tu archivo, donde guardarás tus documentos y los puedes estar reutilizando en uno u otro trámite. Es un gran ventaja que ya lo podemos hacer en estos 22 trámites e iremos creciendo para ir abarcando los trámites que más se utilizan en el gobierno del estado que son alrededor de 400 trámites en total los que se pueden hacer en el gobierno del estado. ¿Cuántos usuarios? Ahorita ya en este primer año tenemos alrededor de mil usuarios que ya han utilizado la plataforma, que ya han cargado documentos en esta plataforma y ya la han utilizado para uno u otro trámite. En el tema del internet, volviendo un poquito al internet, ¿qué porcentaje de la población está ya aprovechando este tema de las plazas públicas? Bueno, sobre todo, como decía, en el interior del estado. Tenemos un promedio de 100 personas conectadas simultáneamente en estos puntos de internet y son personas que se conectan en un momento y se retiran y luego vienen otras. Entonces, tenemos más de un millón de conexiones en lo que va del año en estos puntos de internet. Son personas que van y tienen movilidad, no están todo el tiempo conectados ahí. O sea, van, a lo mejor un alumno va y consulta, hace su tarea, ve un video y después se va. Y bueno, hay mucha circulación de personas que utilizan este medio de internet. Además, la gobernadora acaba de anunciar que ya vamos a tener internet en los más de 400 autobuses urbanos del estado. Entonces, también ya cuando utilices... Es el primer mundo ya, básicamente. Sí, pues vamos a estar más conectados. Vamos a... Las personas gastan mucho dinero, gran parte de su recurso, en estar conectados sin pagar servicios de internet. Y el hecho de que te subas al camión y que durante tu trayecto de media hora estés conectado y no estés gastando tus datos, pues también es un ahorro para el ciudadano. ¿Qué inversión se tendrá para los urbanos? ¿Y será a cargo del gobierno del estado o será a cargo de los concesionarios? No, es una inversión a cargo del gobierno del estado. A través de la coordinación de movilidad, ellos ejecutaron un proceso para adjudicar este servicio y bueno, nosotros estamos ahí apoyando técnicamente para que funcione adecuadamente. ¿Cuántas personas trabajan aquí, en la Secretaría de Innovación? Y sobre todo el nivel que se requiere para hacer todos estos proyectos. Pues no cualquiera le entra a la informática. Sí, bueno, es un reto. Luego hay mucha movilidad del personal. Sabemos que hay mucha competencia en el tema tecnológico. Las empresas privadas pagan muy bien. Tenemos algo de rotación de personal, pero tenemos alrededor de 100 personas entre las tres áreas, que es el área de mejora regulatoria, que es el otro tema de desarrollo de sistemas, y la otra parte que es la administración de la infraestructura, las comunicaciones, la seguridad de la información. Y ellos son, pues, normalmente son ingenieros, son programadores, que es el tipo de personal que tenemos ahí. Que no es lo mismo programar que utilizar una computadora. No, no, es totalmente diferente. Y bueno, hay mucha especialización. Ahora, pues, los sistemas son muy específicos. Hay que estar capacitados en herramientas particulares. Y bueno, es un reto, como te decía, conseguir el personal capacitado y que perdure durante la administración. Sintetizando este año de gobierno, ¿cuál es el mayor logro que ha tenido el gobierno del Estado a través de la Secretaría? Yo te diría que son dos, que la gente los puede palpar muy bien, que es la plataforma Pasos Gigantes, que es esta plataforma educativa donde los niños pueden consultar contenido que está en los libros de texto gratuitos del año pasado, la versión anterior, donde tú puedes ver cada parte del índice. Puedes consultar una lectura, un video, puedes ver un laboratorio. Está la enciclopedia británica también ahí. Puedes hacer ejercicios, puedes hacer estos simulacros de un laboratorio. Y está abierta para que lo consulte todo el mundo. No te pide usuario, no te pide contraseña. Los papás pueden verlo para apoyar a sus hijos. Los alumnos que no entendieron algún tema pueden ir ahí. Ahí van a encontrar muchísimo material. Creo que esta ayuda mucho para que subamos el nivel educativo, para que los maestros tengan más herramientas para enseñar. Lo pueden utilizar durante su clase. Estamos equipando todos los salones, por lo menos para que el profesor tenga una computadora, tenga un proyectado para mostrar en clases este tipo de contenidos. Y el otro que te diré es el sistema de salud digital, que también ya lo ha comentado la gobernadora, que nos da la oportunidad de trazar el medicamento, de saber en qué farmacia de estos más de 100 centros de salud que tenemos. Y si sabemos que hay una farmacia en una comunidad y se le está acabando cierto medicamento, pues poder tomar decisiones con tiempo para que no lleguemos a un rango donde no le demos un medicamento al ciudadano. Entonces, que tengamos expediente clínico, que conozcamos su historia clínica, que el doctor que la está atendiendo tenga toda esa información. Ya sé que fue aquí a un centro de salud y luego fue a otro o estuvo algún día en un hospital. Pues el doctor va a tener toda su radiografía, ahora sí con toda su información para poder dar un mejor diagnóstico. Y te digo, el control de medicamentos, los diagnósticos, los robots que ahora van a dispensar los medicamentos en los hospitales. Entonces, pues todo esto está conectado, manejamos todos estos indicadores para que el ciudadano sienta que tenemos un mejor servicio de salud. Este es un tema que nos lo menciona mucho la gobernadora. ¿Son auténticos robots? ¿Ya no tienen intervención humana? Sí, estos robots, tú llegas con tu receta digital, te la escanea el robot y te surte tu medicamento con las dosis que te recetó el doctor. Y pues todo está conectado, tenemos esta trazabilidad de los medicamentos hasta que llega al robot. Y tenemos otro que te hace unidosis. Tú cuando estás hospitalizado, pues a veces te dan medicamento, estás dos, tres días, pero no te acabas una caja de medicamento normalmente, ¿no? Entonces, ahí reaprovechamos mucho el medicamento para que le demos solamente la dosis que va a necesitar. En la casa se acaba uno el medicamento. No, las cajas ahí en tu casa llenas de medicamentos, los cajones de lo que te queda, pues pasa lo mismo. Imagínate a un nivel de población del número de personas que atendemos, pues hay medicamento que se puede utilizar de mejor forma, ¿no? Muchas gracias, Ramiro, por esta entrevista, secretario. ¿Un mensaje final o qué? Nada más invitarlos a que descarguen la aplicación Aguascalientes Digital. Esta aplicación la pueden descargar de las tiendas. Aquí tú puedes consultar información turística de Aguascalientes, puedes hacer trámites, puedes hacer tus pagos a través de la aplicación. Puedes descargar tu licencia de conducir digital, que es válida, la puedes ligar, la que tienes física, carga los datos, la descargas y en algún momento la puedes mostrar y es totalmente válida. Tu tarjeta de circulación de tu vehículo también la puedes traer ahí y puedes tramitar tu tarjeta de soluciones también en esta aplicación que te da acceso a descuentos y a programas sociales de gobierno del Estado. ¿Y es válida la licencia y la tarjeta de circulación ante vialidad? Son válidas, está ya en el reglamento de vialidad del Estado, entonces son totalmente válidas, se la puedes mostrar a un agente vial sin ningún problema. Sin duda, mucho trabajo y más por delante. Hay mucho más por hacer y en los próximos años vendrán más cosas. Gracias. Gracias, Magnus. Hasta luego.